Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva parte, nueva entrega de las series del canal En este caso, Animales Asesinos 5 Esta quinta parte la verdad es que es bastante variada, tenemos varios reptiles, tenemos roedores, tenemos hasta criaturas marinas Tenemos un popurrí bastante interesante, lo único malo es que no nos movemos del año 1972 Ya que todas estas películas que vamos a comentar en este vídeo se estrenaron ese año Pero por lo demás es un popurrí muy interesante Espero que os gusten todas las películas que muestro en este vídeo Así que comenzamos con Animales Asesinos 5 ¡Huejeje! Comenzamos esta Animales Asesinos y nos ubicamos solo en el año 1972 Así que las películas vistas en este vídeo solamente serán de este año Empezamos con The Doberman Gang Titulada aquí El Clan de los Doberman o La Pandilla de Doberman Es una película sobre un talentoso entrenador de animales que usa a un grupo de Doberman para cometer un robo a un banco Los 6 perros fueron llamados con nombres de famosos ladrones de bancos Por ejemplo, sus nombres eran La banda sonora de la película fue la primera que compuso Alan Silvestri Quien después tuvo éxito con las bandas sonoras de películas mucho más notables que esta Como por ejemplo la trilogía Back to the Future y Forrest Gump entre muchas otras La película tuvo tres secuelas The Dobermans de 1973 The Amazing Dobermans de 1976 y Alex and the Doberman Gang de 1980 En 2003 se informó que los productores Dan Devlin y Charles Seegars Obtuvieron los derechos de la película con la esperanza de crear un remake Con Byron Shudnow como productor ejecutivo En octubre del 2010 se anunció que el productor Darren Regan de Eleven Entertainment Junto con César Millán Sí, César Millán Estaban desarrollando un remake Nos vamos ahora bajo el mar para hablar de la película Piranha Piranha o simplemente Piranha del año 1972 Art Greeney y su hermana Terri son una pareja de fotógrafos de vida silvestre que exploran la región del Amazonas con su guía estadounidense Jim Pindrake Se encuentran con un depredador mortal cuando se encuentran con Caribe Un maníaco homicida cuyos pasatiempos incluyen rastrear y cazar presas humanas La película está protagonizada por William Smith y Peter Brown Ambos previamente habían protagonizado la serie de televisión Laredo Western También la película está protagonizada por la actriz Ana Capri en el papel de Terry Volvemos a la superficie pero no nos alejamos mucho del agua Hablamos ahora de la película Frogs o lo que es lo mismo, Ranas También del 72 Una película de terror dirigida por George McCowan La película cae en la categoría de eco-horror El fotógrafo independiente Pickett Smith está tomando fotos de la contaminación en un pantano en Florida Para una revista de ecología en su canoa De la nada es golpeado por una lancha a motor pilotada por Clint Crockett y su hermana Karen Crockett Y se cae Clint y Karen invitan a Pickett a la fiesta en la isla privada de su gruñón abuelo Jason Crockett Un antiguo patriarca discapacitado que disfruta celebrando su cumpleaños el 4 de julio con su familia Pickett se da cuenta de que la isla está infestada de ranas y reptiles Y Jason le ordenó a su cuidador envenenar sus bienes, raíces para deshacerse de los anfibios y los bichos Pero pronto, Pickett descubre que están viviendo la recompensa de la naturaleza contra la humanidad Todas estas ranas y reptiles se rebelan contra nosotros Seguimos en el 72 Y no nos vamos mucho de los reptiles Porque toca ahora hablar de la película Stanley Dirigida por William Greffe Que ya había hecho otras películas de este mismo estilo Está protagonizada por Chris Robinson Que interpreta a Tim Ochopi Un joven indio atormentado por los recuerdos sufridos por la guerra Debido a estos sucesos Utiliza a su serpiente de cascabel llamada Stanley Para vengarse de todos los que cree que le han hecho mal Si os gustan a serpientes o repudian Es una película interesante de ver Porque en ambos casos seguro que os despierta algo Y ahora nos pasamos a los rodeedores Que variado es este vídeo, ¿verdad? Toca hablar de la película Ben Centrada en un niño y su mascota rata Además, es una secuela de la película Willard de 1971 La película es recordada por su canción principal Fue interpretada por Michael Jackson en su juventud La canción fue exitosa Y recibió una nominación a los premios Oscar Por la mejor canción original, entre otros El tema de la canción es bastante suave Y fue uno de los primeros éxitos de Michael Jackson en solitario Resultando curioso que un tema tan tranquilo Sea el tema principal de una película de terror Un detective del departamento de policía Investiga la extraña muerte de un hombre llamado Willard Willard era el personaje principal de la anterior entrega En el curso de su investigación Descubre que Willard fue asesinado por una horda de ratas asesinas Las ratas son comandadas por Ben Que es una rata sumamente inteligente Y con un gran entrenamiento Ben se hace amigo de un joven antisocial y solitario llamado Danny Danny forma una entrañable amistad con la rata Y hace que Ben y sus ratas Frecuenten a menudo su hogar y su cuarto de juegos Decide proteger a Danny de cualquier persona que le moleste Sin embargo, el grupo de ratas se pone cada vez más violento Hasta que son casi todas exterminadas Aunque Ben sobrevive Si os lo estáis preguntando No, no hicieron una secuela Y terminamos este vídeo con Knight of the Lepus También conocida como Rabbids Aunque aquí se le llamó La larga noche de la furia Película de suspense, terror, ciencia ficción también Basada en la novela de ciencia ficción El año del conejo enojado de 1964 De Russell Brandon Se trata básicamente de una infestación de conejos mutados Filmada en Arizona Knight of the Lepus utilizó conejos domésticos Grabados contra modelos en miniatura Y actores vestidos con trajes de conejo para las escenas de ataque Ampliamente criticada por los críticos por su premisa Mala dirección, mala actuación y efectos especiales ridículos Se consideró que el mayor fracaso de la película era la incapacidad de hacer que los conejos parecieran aterradores Aún así, Knight of the Lepus Ha ganado el estatus de culto Precisamente por su mala calidad El rancho de Arizona de Cole Hillman Está plagado de conejos mestizos Y Cole quiere emplear Un método de control ecológico Como un favor para el benefactor universitario Hillman El presidente de la universidad Elgin Clark Llama al zoologo Roy Bennett Para que lo ayude Bennett inmediatamente comienza a inyectar a los conejos hormonas Y sangre mutada genéticamente En un esfuerzo por desarrollar un método Para interrumpir la reproducción del conejo Uno de los sujetos de prueba escapa Lo que resulta en una raza de conejos sedientos de sangre Del tamaño de un lobo, de un hombre, de un caballo e incluso de una vaca Finalmente se llama a la Guardia Nacional Para un enfrentamiento final con los conejos aterrorizantes Ya hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la quinta parte de Animales Asesinos Como habéis visto y como dije al inicio Un vídeo bastante variado con diferentes animaricos bastante cabroncetes En fin, ¿Cuáles de estas películas habéis visto vosotros? ¿O tenéis intención de ver alguna? Podéis dejarlo todo, como siempre, en comentarios Y lo dicho, espero que os guste esta serie Porque vamos a continuar haciéndola a llegar a los últimos días O por lo menos a los últimos años en estas pelis Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!